Las novedades son que el boleto gratuito se había desactivado. Todo esto ya se había dicho que todos los años se tiene que renovar. Entonces al comenzar el año nuevo, todos los jubilados, pensionados y excombatientes que estén empadronados en provincia, tienen que acercarse a la unidad de gestión que está ubicada en la terminal para reactivar de vuelta ese beneficio, el boleto gratuito. Es un trámite simple, tienen que acercarse con el documento y la tarjeta en mano y en trámite de dos minutos se le activa de vuelta el beneficio para todo el 2018 de vuelta. Se pueden empadronar aquellos jubilados que cobran la mínima y todavía no estén empadronados. Esto lo pueden hacer mediante la gente de provincia y perciben el boleto gratuito para el circular entreleu. Todavía estamos entregando las tarjetas gratuitas por primera y única vez a todas las personas que no tengan la tarjeta. Tienen que acercarse a la unidad de gestión que está ubicada en la terminal con documento en mano y se le entrega la tarjeta. Gracias tanto a los beneficios provinciales del boleto gratuito más los beneficios nacionales, son muchos más los beneficiados que pueden acceder a un beneficio. Salario universal, progresar, monotributista social, son muchos más los beneficiarios y acá entreleu contamos con unos 17.000 o 18.000 beneficiarios que no pagan el boleto total, sino que o perciben los boletos gratuitos o cuentan con el 55% de descuento nacional.